suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis cripto mallarero bueno bueno suscríbete y dale a la campanita como ha dicho mi niña no me la lleves la contraria ni se te ocurra bueno tenemos a bitcoin en un punto súper crítico súper súper crítico y que en cualquier momento puede meter un latigazo bien para arriba bien para abajo depende de si pasa o no pasa la línea de tendencia también después también puede estar roneando hasta volver a los 37 338 y a partir de ahí veremos si los pierde o no los pierde vale es otra de las opciones de momento como bien dijimos ayer bueno por los dos días anteriores no han estado mal en volumen pero como dijimos también anteriormente no han pasado el volumen del viernes todavía es decir seguimos descendiendo en cuanto a volumen esto es bueno pues no ya dijimos que no era nada bueno mientras no despegue un poquito de volumen es decir fuerza en el mercado chicha y limona y volvi precio pues si no van en conjunción no vamos a ningún lado es decir si subimos este estén este nada y está un 2% entre los dos días y tenemos este volumen pues no no vamos a ningún lado las cosas como son ahora bien si resulta que hoy mañana de repente hicimos pues entonces te lo podría comprar y si no buscamos porque yo quiero punto en realidad yo soy más de ya sabéis que creo que tiene que volver a tocar abajo hacer un segundo suelo que no quisiera no pagar no pagar este esta prenda de aquí y pagarla mucho más arriba es decir que más más arriba nos encontremos con una trampa para para toros pero bueno también es cierto que para mí este movimiento lo que le falta es cerrar vale aquí arriba cerrar la parte de los 43 aproximadamente vale 42 y medio lo que sería el centro de tp1 aproximadamente creo que esa es la prenda esa es la prenda real pero bueno vamos a ver cómo lo hace vamos a ver cómo lo hace con paciencia y tranquilidad en cuanto al resto de mercados tenemos bueno pues al querido s&p 500 que ayer cerró fantásticamente bien y hoy está justo en esta zona de soporte a ver si toca la media de 100 y hace algo si toda la medicina y se va abajo mal rollo se iría a 200 pero si sigue rascando y se va la de 50 evita evita para empezar vale este cruce negro que veían tantos bots en el mundo mundial en el s&p 500 pues efectivamente ese es la primera el primer efecto si todos esos bots que están ahí atentos no reciben este cruce bueno sería muy bueno sería sería un primer paso interesante vale para todo el mercado bueno 0 10 en cuanto al s&p 500 que pasa que pasa con el con más mercados pues bueno el dólar el index pues como le pedimos porque si lo pedimos el otro día empezó a bajar entonces bueno yo prefiero que baje más despacito vale que todo esto pero es una consecuencia de cómo está pero y tampoco se está reflejando en el precio del bitcoin si en algunas al coincital y pero no y algunas tampoco demasiado y bueno pues tampoco el dax el dax está subiendo un 0 35 vuelve otra vez a hacer una senda subidista un poco 234 días seguido subiendo después de estas dos recuperaciones bueno pues no está mal no está nada mal es más es más es que hasta el ibex está subiendo un 0 18 0 17 tremendo tremendo eso no es plano eso subir para los índices para ser un índice bursátil eso es subir en fin en definitiva tenemos el mercado moviéndose al alza ayer él el nasdaq subió parecía que se iba a quedar un poquito rojito pero no al final tuvo un impulso subidista y subió a por la media 100 pero aquí sí se está produciendo este cruce que no es bonito pero bueno yo creo que ese cruce ya está más que descontado en esta caída vale ahora el objetivo ir a 200 y evitar el cruce de la de 50 con la de 200 que es así es la hecatombe como podemos ver evidentemente el índice nasta que es más débil que el que el s&p 500 pues ya tiene el cruce de 150 y la de 50 porque va dirigiéndose peligrosamente a la de 200 pero sin embargo en el nasdaq perdonen el s&p 500 las tenemos todavía separadas muy arriba y bueno pues el precio está en 100 intentando eso que no se produzca ese cruce y yo creo que están ahí luchando 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 nuevamente fijaros que igual que sube más también baja más el etéreo que el bitcoin está hoy en un 0 95 casi un punto y bitcoin pues en 0 70 cuando sube más el etéreo pero cuando baja también baja más bueno pues dicho esto es eso a punto de caramelito es decir o pasamos la línea y nos vamos al tp 1 o tenemos que volver al tp 2 por lo menos y ya veremos a ver qué hacemos en cada momento de mercado es diferente vale entonces tenemos que ir analizando lo de momento también la dominancia queriendo queriendo seguir con la caída le dijimos que los puntos de de soporte de un vértice entre dos en este triangulito que forman los dos suelos suele ser suele ser importantes suele ser interesantes pero como tenemos además aquí también una una pequeña tiradita con esta zona aquí y podría ser esa zona en la que pare y para mí si se va a 36 desde aquí esa sería sería aleluya aleluya porque yo creo que es la única forma de conseguir que este mercado evolucione bajando la dominancia del bitcoin bien como están nuestras queridas acciones organizadas y el oro pues bueno el oro hoy bajando un 0 11 un poquitito ahí trabajando un poco más pero bueno que los que tengáis en lo linguan está este tipo este movimiento es muy típico en general todos los valores es decir cuando el precio pasa a la derecha de la línea de medias ya sabemos que empieza a crecer pero siempre hay toques a la zona de la línea de dónde está la línea entonces pero no quiere decir eso que se vaya y abajo es decir simplemente a ver hay veces que sigue después de pero raro que después de esta formación se vaya abajo pero sigue 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 es muy típico vale decir el hueco que tengáis entre el agujero que forma éste está vamos a pintarlo un momento este hueco hace de soporte dinámico a lo largo de toda la curva otra vez de su vida que lo sepáis que esto es esto es bastante interesante porque es un comportamiento bastante general bastante general qué más tenemos bueno pues amazon puntito casi casi ahí está peleando biontech que sigue con su recuperación día tras día día a día como rambo coinbase está aquí también intentando rascar su su día verde hood igual lleva varios días buenos moderno moderna en verde envidia en verde pfizer en verde paypal en verde tesla contra el bitcoin en verde y contra el dólar también y contra 28 casi casi ahí está y en 0 20 bueno vamos a darlo por verde hasta zoom está verde increíble menuda castaña bueno seguimos vamos a las altcoins altcoins contra el dólar europeo europeo se ve intentando hacer ahí ese vamos a hacer una cosa muy rápida el suelo de ripple está intentando producirse tenemos un 50 50 vale en cuanto a ganadoras perdedoras pero bueno en la parte de las ganadoras que tenemos pues en la snx 7 20 32 muy 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 bien haciendo una vuelta veis la vuelta que está haciendo recordáis ese o brillo brillo guarro vale que no es no es la formación es una formación similar pero a mí yo barro cabecilla puede hacer un brillo guardo y cerrar este este ciclo completo esta especie de de urrara esta v con brazos no sé cómo se llama vale no sé ni cómo llamarlo a veces que si es muy si es muy alargado yo lo llamo pajarito que es como lo suelo hacer bitcoin que es el que está haciendo así lo vemos en bitcoin es este vale este vuelta y a cerrarlo pero no sé exactamente cómo llamar eso es una estructura similar store store gene o bueno de igual le tienen todas una forma muy 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 similar muy similar unos pues que unos unos tienen ya mejillones y bueno pues están ahí en la media de 50 o incluso los que están mejor posicionados están más arriba pero bueno otros pues que son más nuevos ahí están fijados como siempre lo que viene está o ovr está de morirte de arriba no ha perdido nada se ha comportado súper bien en toda esta crisis que ha perdido un 19 por ciento bueno es que eso no es eso es anterior pero bueno un 29 por ciento se ha comportado mejor que ninguna otra vale muy atentos a ovr este realidad aumentada metaverso o como lo queráis llamar el terreno clásico otro 20 igual haciendo un solo muy similar a todas es que tenemos a mí de 50 haciéndonos de resistencia pues si la consiguen pasar será la de 100 la que nos haga de resistencia tocaremos luego será 200 y bueno pues así es como a veces como se va creciendo poco a poco vale entonces tener paciencia y haciendo esa lectura y apretar los dientes apretar los dientes para que nos pongan el script o supositorio después el aire que se tiene gratis está subiendo ahí un poquito de salientes inflado que cabrón blog 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 a ver blog tener paciencia vale yo sé que hay gente que la tiene que está nerviosa pero blog que es blog blog es playstation blog es tiempo lo blog es desarrollo blog es paciencia de verdad o sea esto es un hall en toda regla por eso cuando alguien me dijo que hago con blog tal digo guárdalo es que tengo mucho metido pues jódete claro pues no haber desequilibrado tu cartera ya hemos dicho que la cartera en el peor de los casos y a mí no me hagáis caso porque yo estoy muy loco vale entonces yo tengo un 60% en hall un 10% en liquidez y un 30% en trading de ese 30% un 10 va futuros y un 20 va a a spot ahora bien llevo ya dos meses y este ya es el tercero que voy retirando del 30% un 3 entonces ya no tengo un 30% en hall ahora tengo un 20 perdón en trading ahora tengo un 21% donde ha ido ese 9% de ahí de toda la cartera que he retirado pues una gran parte ha ido ahora y otra parte ha ido a liquidez a esperar el momento vale una parte de mi liquidez la puedo tener en 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 oro pues que oye va va ganando ahí un poquito a poquito dinerito y otra simplemente la tengo esperando para tenerla rápida, de una forma dinámica aunque RFTX lo tienes rapidísimo, lo tienes al instante también, pero bueno, como hay diferentes exchanges, pues hoy hay que repartir el riesgo también, porque no solamente existe el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, o sea, también puede haber fallas en un o que desaparezca un exchange entonces, si tú lo tienes todo en un exchange lo más probable es que algún día tengas un susto, así que cuidado con este otro riesgo que hay, algún día hablaremos de los riesgos, qué tipo de riesgos hay a lo mejor esta tarde me da por ahí ya lo veremos, tenemos por cierto os recuerdo a los que tengáis los el skip de trading, que esta tarde noche a las 21.00 hora de España, tenemos ese webinar para ver su funcionamiento, para ver sus posibles configuraciones, para ver con qué podemos mezclarlo, con qué otros indicadores podemos jugarlo y en qué temporalidades, vale, vamos a ver diferentes temporalidades con esas configuraciones y bueno, pues listo, a jugar bueno bien, pues vamos a terminar un poquito con la salcoin, ya sabemos cómo está, tenemos bastantes verdes, está interesante el mercado, vale y bueno, pues contra el bitcoin, pues algo muy similar, fijaros es que tenemos un pellizco aquí rojillo, pues no es hay algunas que pierden un poquito más del 4 y demás, pero poca cosa y a partir de ahí, pues bueno son pérdidas insignificantes es decir, está como el mercado muy a la espera, veis igual que en beneficios 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 y llegamos aquí, que tenemos estos 5, 1, 2, 2, 3, 2, 3 o sea, nada ni chicha ni limona es decir, a ver, el que te lleva beneficios acumulados, bien y el que no, pues nada las queridas IOTAs está aquí intentando pegar un saltito de calidad por encima del máximo anterior en el momento que lo pase que vas a incidir con la media de 50 entonces es posible que le mande un poquito para atrás el momento que lo pase, sí, ya empezará a ir a zonas interesantes pero bueno, primero que demuestren esa fuerza y después ya veremos si entramos o qué hacemos es igual que alguien me preguntó ayer ¿has olvidado Cardano? bueno, esta tarde veremos Cardano ya lo tengo aquí apuntado para verlo esta tarde así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin para no machacarnos demasiado a la mañana que no hay que tener ya la mente perforada importante, ¿vale? os sigo recordando que rompimos esta línea tendencial en el RSI en diario, cosa que es súper importante ahora lo que le toca es currar pico y pala hasta pasar pues esta zona de máximos que tenemos aquí, ¿vale? en la parte de 48 y pico, 49 a partir de ahí podemos empezar a pensar empezar a pensar en construcción y construcción significa subida de precios así que bueno, chicos y chicas paciencia y como digo siempre invertir con mucha, mucha cautela muy, muy despacito y que la paciencia os acompañe las notificaciones y no nos vemos en el próximo video la semana a final de la final de la semana se sabe que la segunda la semana a final de la semana y a gente le paga y a la semana a final de la semana